¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sedmi si estás en el canal de Mi Fiesta Ideal. En el video de hoy vamos a lograr un recuerdo para bautizo, pero que también te puede servir para cualquier evento. Se trata de un porta post-it. Hoy en día se busca que lo que regalemos, además de ser un recuerdo, sea algo útil. Y esta es una muy buena opción. Así que comencemos. Lo primero que necesitaremos es un cuadrito de post-it. Los puedes conseguir sueltos o en paquete. Ahora en un papel grueso o decorado, vamos a marcar en 3, 1 octavos, damos vuelta y marcamos nuevamente en 3, 1 octavos, 3,5 y 6, 5 octavos. Si tú no tienes una tabla de dobleces como la mía, simplemente mide con una regla en centímetros y esas son las medidas que vas a necesitar. Vamos a recortar y después a doblar por donde marcamos, de tal manera que nuestro post-it cabe perfectamente dentro. Vamos a pegar con un poco de silicón y presionamos hasta que seque. Ahora solo falta decorar y personalizar un poco. Voy a utilizar un cuadrado ligeramente más pequeño que nuestra superficie y lo voy a pegar en la parte frontal. Con motivo de bautizo tengo aquí este lindo angelito que también lo voy a utilizar para pegar en la parte de enfrente. Y para personalizarlo, este pequeño banderín con su nombre. Por último, unas perlitas en las orillas y listo. Así de fácil elaboramos un bonito recuerdo que además será de mucha utilidad para quien lo regalemos. Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Gracias por todos sus comentarios, han sido una gran mayoría las que quieren ver sobre elaboración de invitaciones, así que pronto les estaré grabando algo de eso. Por lo pronto coméntame qué te pareció este tutorial, dale me gusta, suscríbete para que nunca te pierdas nuestros videos y síguenos en Facebook en nuestra fanpage Mi Fiesta Ideal. Yo soy Zenmiss y tú y yo nos vemos en el próximo video. Hola, bienvenidos a Mi Fiesta Ideal. Yo soy Zenmiss y en esta ocasión vamos a elaborar esta bella cajita tipo picnic que estás viendo en tu pantalla. Así que quédate, te cuento qué necesitas y la elaboramos juntos.